Jonathan, pa' que tú sepas que ya llevi la canción en tu notes Y si tú saques esa mierda, quiero que borre mi número Borra toda tu foto conmigo de Instagram Quita la foto mía de perfil de WhatsApp Que yo no soy relajo de nadie Y qué bueno que pusiste lo del perro porque es bien caro que salió Me lo voy a llevar como tú dijiste, gracias Tú crees que voy a llorar por ti Tú eres loca, bitch Tú no eres mejor que la Wii No eres mejor que Link Tú no eres mejor que la Perko Ni mejor que un tri Ahora no tengo que fugarme pa' irme pa' la street Tú pussy no es mejor que el Tussy Tú eres loca, bitch Yo sigo cero sentimientos que esperas de mí Te dije que te amaba Ups, mala mía, te mentí Fijí quererte, pero ya me cansé y me rendí Ups, oh, te ofendí Diablo, sorry, mala mía Tú me querías, pero yo un carajo sentía Aparenté porque solo quería darte figa Se escucha cruel, pero sin cojones lo que tú digas Sin cojones me tiene tu amigo y tu familia Sin cojones si tu pai trabaja en la policía Sin cojones si quieres tirarte a uno de mis niggas Yo me tiro a tu amiga y si puedo a tu prima Tú crees que voy a llorar por ti Tú eres loca, bitch Tú no eres mejor que la Wii No eres mejor que Link Tú no eres mejor que la Perko Ni mejor que un tri Ahora no tengo que fugarme pa' irme pa' la street Llevaste toda tu ropa y ese perro que te di Yo quiero un toto nuevo A ti ya te di Se me hace muy fácil que se enamoren de mí A veces me pregunto ¿Por qué yo soy así? Es que una conmigo jugó y yo me convertí En un cendijo de puta y de la puta yo aprendí Adán confió en Eva y se jodió en Genesis Porque el amor, ese es mi nemesis Tú no eres mejor que mi blog de los kilos, bitch Tú no eres mejor que la fama y el dinero, bitch Yo no voy a llorar, yo te cambio switch Fuck tus sentimientos, yo no siento nada, bitch Tú crees que voy a llorar por ti, tú eres loca, bitch Tú no eres mejor que la Wii No eres mejor que Link Tú no eres mejor que la Perko Ni mejor que un tri Ahora no tengo que fugarme pa' irme pa' la street Estas putas son Cristóbal Colón Quieren oro, mami Ya yo estoy conmigo No me voy a quedar solo Enamorado de los cheques Me tocó a mí, pero yo sé que a ti cualquiera te mete Yo no te vendí sueños, mami, tú te dormiste Te puse el cuello frío y te la creíste Y te mordiste Cuando me vine y como Drake el condón lo llené de pique A ti te la pegué como Gerard Pique No van a faltar putas mientras yo haga tique Chingate a quien tú quieras, no va a ser que me pique Que yo sigo pegado como un sticker Piaz, puta, el loco me diré de la puñera Durante el coach, cromo, la X, High Quality Todo el cuello frío y te lo llevan Tríamos, ничего mucho Pero también es una nueva изorinación Sin más para que me rodezme Y te la pegués De la buena asistencia Ya no lo llevan Para que te lo llevan Lo sacro de que te haga man Datámono, lo que ven pasó Ya no me envió Ass Benedicto